Cuando pa' Cuba yo salgo a cantar, todas las nenas quieren guarachar Es que ellas dicen que traigo el ritmo que te hace gozar Ellas dicen poquito a poco, no me apretes que me sofoco Es que quiero sentir un poco, al oírte cantar y bailar Cuando pa' Cuba yo salgo a cantar, todas las nenas quieren guarachar Es que ellas dicen que traigo el ritmo que te hace gozar Vamos pa' Cuba, vamos a cantar Sal, sal de tu casa, vete a bailar Vamos pa' Cuba, vamos a cantar Que te aseguro que tu cuerpo se va a menear Vamos pa' Cuba, vamos a cantar Que este ritmo es de candela, este ritmo es de que pela Vamos pa' Cuba, vamos a cantar Vete a tu salmiga y bailalo como tú quieras Vamos pa' Cuba, vamos a bailar De aquí para allá vamos a cantar Música